Ecología y cómo hacerlo Resumiendo esta breve reseña histórica, está claro que los ecólogos intentan hacer varias cosas diferentes. Ante todo, la ecología es una ciencia y, por lo tanto, los ecólogos tratan de explicar y comprender. Hay dos clases diferentes de explicación en biología, próxima y última. Por ejemplo, la distribución y abundancia actual de una especie particular de ave puede explicarse en términos del entorno físico que tolera el ave, la comida que come y los parásitos y depredadores que la atacan. Esta es una explicación próxima, una explicación en términos de lo que está sucediendo aquí y ahora. Sin embargo, también podemos preguntarnos cómo esta ave ha llegado a tener estas propiedades que ahora rigen su vida. Esta pregunta debe responderse con una explicación en términos evolutivos. La explicación última de la distribución y abundancia actual de esta ave se encuentra en las experiencias ecológicas de sus ancestros. Para comprender algo, por supuesto, primero debemos tener una descripción de lo que sea que deseamos comprender. Por tanto, los ecólogos deben describir antes de explicar. Por otro lado, las descripciones más valiosas son aquellas realizadas con un problema particular o necesidad de comprensión en mente. Los ecólogos también tratan a menudo de predecir lo que sucederá a una población de organismos bajo un conjunto particular de circunstancias y sobre la base de estas predicciones para controlar, explotar o conservar la población. Tratamos de minimizar los efectos de las plagas de langostas, prediciendo cuándo es probable que ocurran y tomando las medidas adecuadas. Intentamos explotar los cultivos de la manera más eficaz al predecir cuándo las condiciones serán favorables para el cultivo y desfavorables para sus enemigos. Intentamos preservar especies raras, prediciendo la política de conservación que nos permita hacerlo. Se puede realizar algunas predicciones y controles sin una explicación o comprensión profundas. No es difícil predecir que la destrucción de un bosque eliminará las aves del bosque. Pero las predicciones perspicaces, las predicciones precisas y las predicciones de lo que sucederá en circunstancias inusuales, sólo se puede hacer cuando también podamos explicar y comprender lo que está sucediendo. Por tanto, estos vídeos tratan sobre, primero, cómo se logra la comprensión ecológica. Dos, lo que entendemos, pero también lo que no entendemos. Tres, cómo esa comprensión puede ayudarnos a predecir, gestionar y controlar. En resumen, la ecología desde sus orígenes se enfocó al estudio de la relación del organismo con el ambiente. Poco a poco se fue precisando hasta llegar a entenderla como el estudio científico de la distribución y abundancia de organismos y las interacciones que determinan esa distribución y abundancia. Desde el origen de la humanidad, se puede decir que el hombre hizo el trabajo de un ecólogo aplicado al intentar comprender la distribución y abundancia de los organismos de interés para él para aplicar ese conocimiento en su beneficio. Sin embargo, fue hasta hace poco que se fundó la ecología como ciencia básica y aplicada, con diferentes personajes que le fueron dando forma, como Tansley, Clement, Selton y otros. Son los que están aquí atrás. En este recorrido, muchas otras áreas de la ciencia han contribuido al desarrollo de la ecología, así como la ecología ha contribuido al desarrollo de otras disciplinas, como la agronomía. Sin embargo, la ecología no es una ciencia fácil. ¿Por qué? Pues por el complejo objeto de estudio que aborda, lo que implica cierto grado de dificultad en su búsqueda de patrones y predicciones en la compleja naturaleza. Por ello, en ecología se han desarrollado métodos sistemáticos que coadyuvan en la comprensión de los ecosistemas. El agrónomo encuentra en la ecología una herramienta de comprensión de los complejos sistemas agrícolas que estudia y maneja, que le permite tomar decisiones más precisas sobre ellos.